Hola chicos, tenemos un nuevo video para el final de la hora de lo que hay Espérense, ¿Estamos o Estoy? Ponganlo en los comentarios si estamos o estoy No sé la neta Neta, ponganlo en los comentarios Y hay que empezar con el video Todo lo que necesita un youtuber Todo lo que necesita un youtuber, como decía en el título Bueno, no necesita Lo que debe de que sea Un pinche youtuber, hijo de mierda Vamos a recorrer, voy a tomar un poquito más para allá Ok Todo lo que necesita un pinche youtuber Debe de ser Hablar Hablar, es obvio Decir, nunca digan Al principio, suscríbanse Y activen la campanita Nunca digan eso al principio Eso siempre le adapta a que se suscriban Pero a la última Pero a la última En primer lugar, si no Unir sus likes Que comenten También deben de ser que comenten Comentar, suscribirse Dar like Activen la campanita Activen la campanita de notificaciones Comenten Comenten Las preguntas que no sepan Llegan Comenten También Un paso más que los llevan a suscribirse es Decir incoherencias Bueno, no tantas Bueno, no tantas Pero eso es el nivel que los lleva ¿Han visto los litigios famosos que dicen Puras incoherencias y todas se suscriben? Pueden hacer eso y los que no quieran Por luchar O sin incoherencias Pero sí Lo más importante es suscribirse Pero Y también Videos Atractivos Así Que atractiven a la gente No De esos aburridos Que nada más Están así Y Se duermen Pues Y déjenme Como de esta cosa ¿Qué estábamos? Ah sí Que debemos que suba También videos Todos atractivos No Todos Todos Por ahí Suben unos Unos canales Unos canales Son por ahí También No me puedo No me puedo Comparar Estas cosas Chicos Son por ahí Ah y también No ser tan tímido Andar Son 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 No andar Tan tímido Eso es un acuerdo También Porque si no Estuvieran muy aburridos Los videos También Como poner Canciones También Y hacer los videos Chidos Como Es chido Es chido Este video Pero lo más importante Recuerdenlo Recuerden Es Mente Pero lo más importante Es suscribirse Y hacer videos Chidos Por supuesto No tan Aburridos Tienen también Esto Cuando está Medio aburrido Así lo hace Y acá tengo Otro Por acá No sé Si lo logran Ver Ya les acomode La cámara Chicos ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ah sí Te comentan Dos videos Chidos Este Chidos Pero no tan Aburridos Eso ya lo dije Verdad Con un compañero Así Por ejemplo Como de slime Así O de retos También Extremos Como Garabun Subo buenos videos También No sé si Me entienden Es que La vecina 1 1 2 3 Espero que les haya gustado Este video Chicos Por favor Suscríbanse Dejen like Den like Y activen La campanita De notificaciones Para que no se estén Perdiendo ninguno De nuestros videos Y den muchos Likes Muchos likes De verdad Bye